Este lunes cambiamos nuestra programación para llevarte más información. A las 8 de la noche, Enfoque Final. A las 9, Programa Especial Prealocución del expresidente Leonel Fernández, con un panel de invitados especiales, encuestas y participación telefónica. Y tras el discurso, Nuria Piera y los integrantes del programa Noticias Entre Políticos, un análisis pormenorizado, este lunes cambiamos nuestra programación para llevarte más información. NCDN, pasión por la noticia.